Bueno, voy a intentar subir este video corriendo porque se me ocurrió una idea que me hizo explotar la cabeza y a mí es algo que me tocó fuertísimo en los últimos años y bueno, pues lo quiero compartir. He estado oyendo un audio libro de, bueno, de un libro que se llama El Diario de un Estoico y llegué a una idea que me hizo explotar la cabeza. Está como retrasado mi video. Pero bueno, básicamente lo que pasó es, es una idea que significa muchísimo para mí, ¿no? Y es una, cuentan una anécdota legendaria de, creo que era Dióstenes, yo recuerdo cómo se llama, con Alejandro Magno, ¿no? Y básicamente lo que pasa es que Alejandro Magno está por atrasar un río con su ejército y Diógenes se pone, se pone enfrente y no lo deja pasar, no lo deja pasar. Entonces un tipo del ejército le dice, estás pero loquísimo, ¿no? Y le dice, ¿no ves que este hombre es el hombre que conquistó el mundo? ¿No? Y Diógenes le contesta, ok, si era el hombre que conquistó el mundo, pero yo soy un hombre que conquistó mi necesidad de conquistar el mundo. Y me hizo pensar una cosa sobre el poder, ¿no? Pero, básicamente lo que, es que el poder es una ilusión. Yo creo que en la vida, muchas de las cosas más reales de la vida son, son paradojas, son absurdos. No sé, si lo piensas por ejemplo, no sé, una de ellas es que, ¿qué es la cosa más segura de la vida? La cosa más insegura, la muerte. Yo creo que en la vida, la está escrita en un algoritmo así, de repente, extraño, con ese tipo de trucos como para que los entiendas, de cosas que funcionan por paradojas, cosas que tienes que descifrar, que no tienen sentido, pero una de estas es esa. Que el poder, entre más poder tengas, no quiere decir que tengas más poder. O sea, al contrario, el poder significa ser poderoso, no ser esclavo de nadie. Y el poder, finalmente lo que hace, aunque seas Jeff Bezos, siempre vas a querer tener más poder. Y te vas a, o sea, eso yo creo que le pasa a todo el mundo. Cuando crees que ya tienes lo más chingón en la vida, no te basta porque quieres algo más. Quieres, no sé, el iPhone X, o sea, el iPhone 12, ¿no? O quieres, eres el güey que tiene la casa más grande, ¿quién sabe a dónde? Y de repente ya no es lo que te importa. Lo que te importa es seguir siendo el más grande. ¿Y cómo, para qué? Porque esto te hace, te hace muy feliz, porque no te hace, no te permite no buscar las cosas que son realmente importantes. Ya, ya sé que parece un cliché, pero no es un cliché porque, si lo piensas, Diogenes lo que está diciendo es, yo tengo, o sea, sí, está bien que busques el poder, pero sé inteligente. O sea, busca el poder de verdad, si quieres ser un tipo realmente poderoso y chingón, pues dedícate a lo que es más importante en esta vida y qué es lo que es más importante. Y cualquier persona que te diga lo contrario es un estúpido, ¿no? Pero lo más importante es ser feliz, lo más importante es sentirte bien con lo que tienes adentro, que corresponda a lo que tienes afuera, seguir lo que crees que vale la pena en esta vida. O sea, eso es el real poder y no necesitar demostrarlo ante la sociedad de que todo el mundo está pasando por lo mismo, de que acaba la universidad, empieza el trabajo, empieza a subir la jerarquía social, ¿no? Y se queda atrapado en esta dinámica toda la vida, no sabiendo ni para qué, para ser esclavo, esclavo de nunca estar bien, porque generalmente somos nueve billones de personas que todo el mundo quiere todo. Y no solo eso, también somos mortales y también, o sea, que seas Jeff Bezos, no lo vas a hacer. Y aunque seas algo cercano a Jeff Bezos, te vas a seguir sintiendo igual de cómo estás ahorita, de que quieres más. Entonces eso es no ser lo suficientemente inteligente para entender que el poder no está en dominar, en tratar de tener el más poder social, lo que sea. El poder es entender qué es lo que necesito hacer para sentirme feliz, ¿no? Entonces, me pegó tan fuerte porque, porque yo así me pongo a pensar a veces, ¿para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, todo este esfuerzo, simplemente para pertenecer a una categoría social, un estatus? No, y cuando finalmente hay veces que no se veo a familias que viven en pueblitos, en Italia, o en México, lo que sea, o no en pueblitos, pero que viven sencillamente, si les da igual, no el estatus social, o tener que tener más dinero, o tener que tener lo que sea, lo que sea. Un camión que no me deja hacer mi video, pero no les importa el estatus social, no les importa de tener más dinero, ¿por qué no? No es lo que es más importante, o sea, el real poder es, es, una llamada de teléfono, ¿no? Lo más importante es, justamente, si quieres ser poderoso, ¿no? El poder está en realmente decir, ok, me vale madres lo que dicen los demás, me vale madres lo que tengo que aparentar para los demás, y dedicarme todo el tiempo que tengo a disposición, que es tan limitado, y quizás no lo es limitado, y quizás todo esto trascienda mucho más, pero, por lo menos hacer la apuesta de dedicarme a, si veo una cabaña en el bosque, y me gusta la cabaña en el bosque, y quiero vivir en esa cabaña en el bosque, con gente, bueno, no en el bosque, el pueblo punto en una comunidad, con gente haciendo amistades reales, sin necesidad de demostrar nada, socialmente, jerárgicamente, pues ese güey, el que lo hace, es, es un chingón, porque, porque está haciendo lo que es realmente poder, poder, tener el poder de decir, quiero lo mejor de la vida, ¿no? Y lo voy a obtener, ¿no? Lo mejor de la vida, finalmente eso es, tener el poder, tener el poder de hacer lo mejor, lo más chingón de tu vida, sin tener que ser esclavo de las inseguridades de la vida, ¿no? Entonces, las inseguridades como, quiero ser el más chingón, no lo vas a hacer, ahí, todo el mundo está pensando en sí mismo, ¿tú qué crees que la gente te va a reconocer como que eres el más chingón del mundo? Alejandro Magdaleno seguramente lo fue, conquistó el mundo, pero, luego se murió, y a nadie le, ahorita le nos da igual a todos, a todos nos da igual, y ahora sí, guau, los históricos pensaban, guau, es un cabrón, ¿no? ¿Pero para qué le sirvió si finalmente eso lo llevó a ser el tipo más estresado o más infeliz del mundo? Puede ser, porque la gente que está en un tan nivel de obsesionado con el poder, pues es gente que está todo el tiempo sufriendo miedo, todo el tiempo sufriendo vacío, porque finalmente no lo podemos negar, al final vamos a sentir ese vacío de que no tenemos la menor puta idea, y que llegas y dices, bueno, ok, soy el más chingón, y que me va a morir, o soy el más chingón y no tengo las experiencias que quería tener, no tengo los amigos, no tengo lo que sea, entonces eso puede ser la peor trampa, ¿no? Y a mí me da, leyendo esto ahorita, ganas de decir, a ver, detente un tantito y piensa, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? O sea, dedicar, tienes toda tu flama, tu entusiasmo, tus ganas en la vida como para hacer cosas que sean importantes para ti, que signifiquen algo para tu corazón o lo que sea, entonces detente y piensa, estamos todos en el vórtice de tener que seguir la misma corriente, de buscar el poder, de querer ser el más chingón todos, todos lo que queremos hacer es normal, es natural, es una ley humana, pero detente y piensa, ¿por qué no aprovecho mi tiempo y mi inteligencia, mi inteligencia emocional, mis emociones, mis amistades, mi vida, mis circunstancias para hacer algo único, algo que siento realmente en el corazón, que eso realmente me haga un tipo poderoso, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, pero pueden pasar 10 años, 20 años, toda la vida, en un vórtice persiguiendo cosas que ni siquiera valen tanto la pena, como lo creemos, simplemente por la inseguridad de ser los más chingones, que no nos va a llevar a ser los más chingones, no necesariamente y al contrario, muchas veces no, nos se hace esclavos, entonces, ¿qué es el real poder? O sea, de veras yo tengo muchas ganas de, sé que todo esto son palabras y las reflexiones siempre son así, son reflexiones, pero de veras tengo muchas ganas de tenerme, decir que quiero yo en la vida y hacerlo, hacerlo por algo que siento adentro y no, no porque lo quiero hacer, pero porque así crees en unas circunstancias sociales en las que todos buscan lo mismo, ¿para qué vivir si vas a ser simplemente uno de los demás, que hacen lo mismo que los demás, para sentirse por su inseguridad de querer ser el más chingón, el más chingón que conquistar todo el poder del mundo mejor, detente ahorita y bueno, quiero buscar este cierto tipo de amistades que sean amistades sinceras, sin la necesidad de mucha cosa política o el trabajo igual, quiero trabajar en un lugar donde siento que estoy haciendo algo que, no sé, me mueve, no es ahorita, que te dé igual que no vas a hacer más chingón en el cuarto porque nunca lo vas a hacer y todos estamos persiguiendo eso, la validación de ser el más cool, el más cabrón, cuando, aunque lo seas, no lo eres, porque te vas a perder de lo que es realmente lo que estás buscando en tu interior, así que yo, yo tengo muchas ganas de atreverme a esto y sé que son solo palabras, pero en serio les comparto mis ganas de tratar de hacer esto, ¿no? y creo que por lo menos hay que intentarlo, si son cosas que sentimos adentro, ¿por qué no intentarlo hacer? ¿no? si tenemos la posibilidad de pensar y de tomar este tipo de decisiones, ahorita en lugar de estar pensando esto es todo lo que quiero lograr como para ser el más chingón en la ciudad, mejor pongo a pensar qué es lo que realmente tiene sentido para mí, cómo puedo aprovechar este tiempo que se va tan rápido para ser una persona que realmente es congruente con lo que tiene adentro, con ese más allá tan fuerte que tenemos que a veces nos escuchamos y que a veces todos al menos una vez experimentamos, ¿no? esa sensación de esto da mucho más y tengo que aprovecharlo para ese mucho más, aunque no tenga la menor idea de lo que sea, darlo todo por eso y no caer en la trampa de querer ser el más chingón y el más así simplemente por hacer el más chingón porque realmente no lo vas a hacer. Y bueno, es lo que quería compartir.